llaves congelando todo eso a ver de comida que pasó con las cejas como la alejandra llame no demasiado pero no es que es que pero es que si es diferente cuando él es el único que lo hace vaya aquí para que vayan de renales y eso aquí tiene mire tíleve es lo que necesitaba ella repintársela como que como que los pelitos no son muy negritos eso es lo que necesitaba ella es lo que necesitaba la fátima a la vez el pelo como la garra dice es lo que quiso esta foto la va a poner en tiktok en todos lados está dicha ayer me pintaba así con estaba pequeña y si me gustaba si me gustaba agarrar tila y pintar me lo entiendo a la fátima la llevando es que bonita se veía al final de las cifras y para que los pelitos no me gustan las patas y no me gustan las patas ¿como se llama de hombre? ¿como se llamaría de hombre? como le gustaría llamarselo? Marcos, ¿como? aaaah, consejo, ¿como te gusta que el gira? usted es colorita hombre es la dama y yo soy de javier que es la mamá y yo soy de javier pero como le gustaría que te llamara de hombre y ambos no, porque hombre con hombre no se puede ah, pues, no, aquí don chico no dice la fátima y le gusta a ella la náyeli familia pero como familia pero pero que no estaba seguro que quería un lazo para matar una vaca pero no era ustedes es cierto prima con la fátima y de dónde viene la familia de san antonio del bosque a este señor de aquí es cierto y esto abuelo el abuelo abuelo bisabuelo el papá de tu mamá abuelito 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 y es tu tío abuelo para boba o sea que la fátima sale tía tuya tía tuya sabe la fátima o sea que la mamá de la fátima viene siendo tía tuya tía tía así por por la por por el hijo de mi tío la hija de mi tío y la mamá escuché cómo se escucha es que no es así es así cállese, 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 cállese pura caja mira cuando está seca mira y a mí quita esto para también no, no le di tan duro no hombre, aquí hoy la pura grasa el colmo que le dice ahorita que estoy seco le dice año más o menos y ayer que yo puse en un estado porque como este falleció una prima también me dice la fátima mi abuelito murió me dice así como como si nada se nota que está pendiente ah, así nomás mira a vos mi abuelo fue que murió así mi abuelito murió no viaja le digo yo no fue él, fue una prima o sea que no nunca lo he oído visitar ya que cerca me quedó pero por qué no vas si vos sos bien unida con tu familia si porque o sea si el abuelo sacamos no pañones se acercamos ay con razón que está como laudales Nayeli son los dos tos y tos y tos está enferma mira, darte la vuelta Nayeli mira quién está ahí mira, mira no sorpresa Nayeli ya la vi no la has visto todavía sorpresa ayúdale, ayúdale no la has visto todavía ya la vi está apeloso está apeloso está apeloso sorpresa yeah abrazo 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 ay, qué lindo por eso no me quería abrazar mira, ven Nayeli este, a vos te veo así como 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 la besi como que a la distancia el doctorcito mi amorcito allá mi amorcito allá y acá y cuando tiene hola tía Yane pero yo no soy así hola tía Yane pero cuando tiene el doctorcito enfrente él le corre y a vos hola Sandra hola saludos Sandrita si la salud a él en vivo no, no mi amor pero Sandra Sandra este último motivo es que le molestamos va y después dijo ah, si supiera pero como veo aquí ajá no, porque a cama se puso así por eso ajá ¿quién? ah no se me nota mira, te va a ver la pasilla no, no Nayeli esto, amiga Sandra por tío no ¿a qué hora la saludaste? no, es que soñaba un saludo vaya, con usted también hablaba vaya, salúdelo usted como amiga que es vaya vaya, besi besi con vos también habla habla va, salud ya no ya no ¿quién más? apoyo, apoyo apoyo está ocupado ah, también va gracias vaya, ajá ¿con quién más habla? yo me mando yo me mando como un con Kevin Kevin ¿qué es eso? voy a decir como si voy o llamo mi mejor amigo digamos así como el de la Nayeli digamos así bienvenida ay, gracias que me trajo jajajajaja tipo armando tipo armando ya la amaste ah, la mona también amiga de ella la mona, la mona la mona ya no me contestaron ya no pues ya no me contestaron ya no me contestaron Nayeli vaya y a la pared su amiga a la pared su amiga no, no todos los días vaya Sandra, Sandra vaya nosotros sabemos que la Nayeli es una gran tóxica ¿verdad? ¿tóxica? no Nayeli le preguntamos a Paul a Henry a Henry no lo es a Nano a Nano a Nano al Bañil seguramente al Bañil al Bañil una gran tóxica y la chicle los pollos los pollos vaya la Nayeli es una gran tóxica cuando ella cuando ella se entera de que habla con todas estas bichas no le dice ¿por qué habla con ellas y no solo conmigo? no no ¿por qué te da todo Nayeli? porque estoy enferma bien o Dalis te escucho pero a ti la Sandra si no escribía ahora ajá ah, entonces dejó de escribirle ajá sí, pero pero hace malos días mire, yo la verdad mire, por ejemplo HT habla con todas jamás yo le he dicho nada ella empezó a hablar conmigo antes yo jamás he dicho eso porque yo siempre le he dicho cuando una persona quiere tener comunicación con todos los demás porque, o sea está de malo no tiene nada nunca le ha dicho mire, ¿por qué no habla solo conmigo? además con la mayoría se lo está por medio de Instagram también ay, ay, en Instagram pero por WhatsApp no tanto por WhatsApp más que todo ay, yo pensé que ah, por eso es porque ya por WhatsApp ya es un poco más así como más confianza más íntimo en cambio ajá y ahí solo habla con la Nayeli porque no es por Instagram yo hago ah, pues sí pero pollo ajá sí, pollo ajá sí, sí puede escribir medio mundo todo el mundo todo el mundo ajá exacto sí en cambio en WhatsApp ahí es más íntimo más confianza más privado en el caso así como obviamente se usa para mí también WhatsApp pero bien es un gusto tenerla acá Sandrita bienvenida lastimosamente siempre la reciben mal siempre 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 que está venido siempre siempre se lleva una decepción Sandrita porque la mejor amiga porque la verdad de aquí del canal quien su mejor amiga Sandrita sin comentarios si la Nayeli yo traduzco la Nayeli yo traduzco siempre ay, están enojadas un abrazo reconcilio récord